Impresionante Funcionario judicial rastreó por GPS a delincuente que le robó el auto Encontró a un ladrón y lo enfrentó a balazos El delincuente recibió un balazo en la cabeza y otro en la pierna Justicia por mano propia o exceso de legítima defensa Esa es la pregunta que te hago, Fede, y también se lo hago a Miguel, a Deni, al doctor Damoriana ¿Cuál es la respuesta? Legítima defensa, hasta lo que tiene la justicia hasta el momento Yo me empiezo... ¿Este es el delincuente herido? Este es el delincuente herido, sí Gustavo Gianaccio trabaja como... Alias El Tano Exactamente, voy a leer Defensor General Adjunto del Departamento Judicial de Monor La víctima No, la persona que fue a buscar La víctima del robo No, en realidad la víctima del robo es un familiar Ah, no manejaba él El familiar le avisa que le robaron el auto Hace el rastreo del teléfono y van a un barrio de la zona oeste Cuando encuentran el celular que encuentran, el auto, todo junto porque estaba dentro Cuando se van a enfrentar con los delincuentes cara a cara Al parecer uno de los delincuentes atina a sacar algo de... como si fuese un arma Ahí es cuando este hombre de la justicia se defiende a los tiros Tiene el legítimo usuario y es portador también O sea, lo que tiene que ver con el arma, eso está en regla Le pregunto, Damboriana, ¿es exceso de legítima defensa? No, es legítima defensa Claro, porque la otra persona tenía un arma Ahí está lo que se está confundiendo Y vemos tantos delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra ¿Por qué? Porque se le atan las manos a la gente diciendo Legítima defensa, ejercicio, exceso en la legítima defensa Ahí es lo que tenemos que empezar y dar un poco finito Recién cuando veía, recién cuando veía Cuando recién yo veía esta situación del padre de este chico Pablo Lo que hablaba, ¿vos te diste cuenta que tenían una vela igual que tenía Por ejemplo, en la marcha de Bromberg Y el padre pidió justicia ¿Y por qué pidió justicia? ¿No será el momento de empezar a hablar realmente y sinceramente La baja de edad en imputabilidad? A la gente le molesta Bueno, es un debate que está pendiente en la sociedad A la gente le molesta la baja de edad en imputabilidad Empecemos a modificar el tema de ¿Cuándo se lo escarcela? Ya teniendo antecedentes, aunque no sea condenado Pero para, dejame preguntar esto Y no quiero que lo interprete mal la gente Puede mandar mensajes a ese teléfono que aparece allí en pantalla Que es el teléfono de Siempre Noticias Ahora, a mí me roban el auto Voy a rastrear la ubicación del auto Y voy a ir armado a buscar el auto Tengo que llamar a la policía para darle la ubicación del vehículo Y la policía haga lo que tiene que hacer Vos sos un funcionario policial Perdóneme, pero no estoy haciendo policía Vos sos un funcionario policial Miguel, te escucho ¿Vos qué pensás? Perdón Sí, tenés responsabilidad Judicial tenés responsabilidad de hacer la denuncia Ahora, ir a buscar, hacer una cacería de delincuente Tiene que tener detrás una preparación importante Pero cacería estás poniendo connotación en tu comentario Pero tiene el portador de un arma de fuego Y se le permite portarla Se le permite también como funcionario judicial Coincido con la Moriana Sale directamente a no a cazar Sale a buscar al delincuente Tiene las herramientas Y seguramente debe haber hecho el llamado Telefónico para decir Los estoy persiguiendo Me imagino que no Esto lo estamos contando parcialmente Hay una llamada Pueden dejar de terminar a Miguel Que también quiere opinar Miguel, dale a la cazar No, pero además lo que juega a favor del funcionario Es que cuando fue y lo tuvo que enfrentar El otro estaba armado Si la otra persona hubiera estado sin un arma de fuego Y solamente, por ejemplo, con un cuchillo Y a una distancia más o menos prudente No puede abatirlo a disparos de arma de fuego Y ahí no hubiera tenido la justicia al lado de él Como la tiene hasta ahora Ya voy con mensajitos ¿Se dio enfrentamiento entre el hombre de la justicia Y el delincuente? No, ¿por qué? No hubo enfrentamiento No hubo enfrentamiento porque la persona atinó Está bien, pero atinó a sacar un arma Pará, pará No, no, no Pará, pará Una cosa es si hubo un enfrentamiento Y al llegar el hombre de la justicia Observó que el delincuente De otro lado Además de mostrar un arma Comienza a dispararle Y él se defiende Una cosa es mostrar un arma Y disparar Y yo no estoy pidiendo No estoy diciendo que el delincuente sea un santo de devoción Voy a ampliar para que no se confunda No estoy diciendo que el delincuente No merezca ir a la cárcel Ni ser sentenciado Ni cumplir una condena por robo Tiene que terminar en la cárcel como corresponde Cometió un delito, ¿no Miguel? Cometió un delito Y él se tiene que encargar de enjuiciar o condenar a ese sujeto La justicia Ahora tengo algo a favor del delincuente Que no creo que lo logre demostrar Si no estuvo exhibiendo el arma Y el arma estaba por ahí No puede el funcionario agarrar y dispararle Ahí está, muy bien ¿Cómo sé yo que el delincuente mostró el arma Y eso llevó a que el hombre de la justicia dispare? Yo te entiendo Pero hizo ganar la calle Hizo ganar la calle Yo te voy a dar el juego Dame un minuto Según los testigos Porque hay testigos Acá me está pasando un fragmento de la causa Está verificado que el ladrón intentó sacar un arma Después que el hombre de la justicia, este diaraccio, disparó Ahí arrancó la balacera Ahí arrancó Después hubo el intercambio Ahora cambia la situación Está bien Ahí se ve la lógica Si yo pregunto, ¿hubo intercambio de disparos? Y recibo una respuesta No Entonces tengo que hacer una interpretación ¿Quién dispara primero? ¿Entiendes? Pará, te pido disculpas No, sí, 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 está bien Para interrumpirme los dos son mandados a hacer Ahora cuando pregunto algo Tiene la mitad de la respuesta Igualmente hay que tener en cuenta Que para que sea legítima defensa La agresión no tiene que venir por parte de la persona que se defiende Y si el funcionario judicial lo fue a buscar con un arma ¿Qué se interpreta de eso? Es complicado la verdad Porque lo cierto ¿Cuál era la intención del hombre de la justicia? Si decide ir armado A buscar el auto que fue robado No a él, sino a un familiar Llega a un barrio que es complicado Me dicen el barrio Es un barrio complicado de zona oeste Correcto Y observa que no solamente el delincuente que robó su auto Estaba en el lugar con el vehículo que le llevaron Sino que estaba con otros delincuentes También armados Digo Voy a enfrentar a los delincuentes Tengo algún objetivo ya De primera instancia La idea La idea era ir y ajusticiar como sea No, bueno, eso es una idea La idea era ir y ajusticiar como sea Pero eso lo interpretamos Pero no es lo que pasa No es una interpretación porque ocurrió No es una interpretación Dame un mensaje A ver qué piensa la gente ¿Por qué no convocan una marcha masiva Para pedir el cambio de leyes? Penas más duras a estos delincuentes Así como nos juntamos para fechejar Penas más duras tiene que haber No tengo duda de eso Así como nos juntamos para fechejar el mundial Juntémonos para pedir por nuestros derechos Y castigo de los ladrones, asesinos, violadores y corruptos Muy bien, ese señor que fue a buscar esos HDP Y ojalá que sea uno menos y no nosotros Los decentes, laburadores que vivimos con terror De no llegar a nuestras casas Ni podemos salir Dame uno más, dale Bien Denle Denise Al defensor ¿Eh? Bueno, no sé Otro más, dale En francés Tuvo problema al escribir Dale O está en francés Hola Sí Hola Ahora es legítima defensa Porque es un personal judicial Pero el policía Al que le robaron la moto Lo querían ejecutar Porque disparó de costado Dejémonos de poder Yo tengo tenencia de importación Y si hago lo del empleado judicial Seguro en cana Ah, ¿está preso el empleado judicial? No No, no, no Está en libertad, está en la casa Sí Entendieron que era legítima defensa Sí Por eso está en la casa Correcto Bien ¿Qué querías decir, Damboriana? Bueno, lo que quiero decir Vos que querés defender al monopolio de la justicia Dale No, pero a ver No es el monopolio de la justicia Sí Porque nosotros defendemos al delincuente en este caso Sí Porque a ver si sacó primero No, no, no estoy defendiendo al delincuente Pero no es tu caso Yo planteo una situación Planteo una situación Cualquiera de nosotros Que tiene permiso de deportación Sí Me roba el auto Voy a buscar al delincuente Sí Armado Sí Y me encuentro con el delincuente En un barrio complicado En el cual uno no se atreve a ingresar Acompañado supuestamente por otros delincuentes Sí Si muestra el arma Y yo saco y disparo Digo, tenía una clara intención Desde un primer momento Que lo enfrentara al delincuente Yo, en el razonamiento Creo que Miguel me acompaña Hubiese llamado a la policía Desde el lugar Para indicarle dónde estaba el auto Y el delincuente que había robado Teniendo la posibilidad De ser hombre de la justicia Que actúan con mayor rapidez Porque es la Argentina ¿Correcto Miguel o no? Sí Y en este caso Él decidió casi ponerse a trabajar de policía Exactamente Porque fue ¿Quién en el rol de policía? No, arresto ciudadano Se llamaría eso Pero no es arresto ciudadano Intentó detenerlo El otro saca un arma ¿Y qué hace? Como tiene la aportación Entonces dejemos el código procesal Sigamos viendo A ver si el delincuente ¿Pero qué hacemos? ¿Sarimos todos armados A perseguir a los delincuentes? No, no los recomiendo Porque normalmente ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Te matan Normalmente hacer eso Si no estás capacitado Por el número Te van a matar Por eso que esto no es recomendable Ah, pregunto Está bien, está bien Era lógica esa Pero acá actuó Aquí yo sé un arresto ciudadano Como funcionario judicial Y tenía aportación Le ganó esta vez al delincuente Bien, dame Fede, dale ¿Puedo hablar, no? Ya voy conmigo Esto siempre en noticias Pueden hablar todos Sí Yo me llevo Quiero tratar de agarrar la información Y empezar a contarla Yo tengo la posibilidad De tener un arma Y de portarla Y de llevarla a donde sea Y me roban en auto Y voy Y le digo al señor ladrón Usted, señor ladrón ¿Me robó el auto? No, no Yo no le robo el auto Te voy a matar Y yo me defiendo ¿Puedo hacer una salvedad? Sí ¿Recuerdan al juez de San Isidro? Ah Que tenía aportación Y venía de De tirar De tirar Le quisieron robar en el momento Y ahí sí el juez Se defendió como tenía que haberlo hecho Sacar el arma Ante la llegada de ocho delincuentes En donde comenzaban a disparar Hizo lo que tenía que hacer Defenderse Acá Estamos hablando de una situación distinta Distinta Él no estuvo en el momento del robo Le dijeron O le dieron datos Del rasgo físico De la vestimenta del delincuente Y lo fue a buscar Fue a buscarlo Llegó a un lugar Y comenzó un enfrentamiento Un tiroteo En donde el delincuente Termina gravemente herido Pero porque él tuvo la intención Desde un primer momento De ir a buscarlo Insisto El delincuente Si no hubiese estado herido Tiene que estar Detenido Y si zafa esta situación Tiene que terminar preso Y estar detenido Como todo chorro Como todo delincuente Preso No afuera en la calle Ahora Tenemos que analizar La acción del otro sujeto También No podemos quedarnos Simplemente Con una posición Dame dos mensajitos Dale A ver qué dice la gente Lo felicito al funcionario Tiene huevos Y se defendió Y defendió su propiedad privada Bueno esto ya lo leímos De la última defensa Yo creo que los delitos Se deben juzgar como tales Y sus respectivas penas La edad Y el contexto Que lo desata Podría ser un atenuante Y nada más Aplicar algo similar Al sistema scoring Otorgar un máximo De puntaje De que se va descontando Y al retrete Con fondoso prontuario Bueno Bien Fíjate la parada Vamos a ver Yo no sé si realmente Es defensor público Judicial Es de los que En la justicia Se encarga de defender De manera gratuita A los delincuentes Y en este caso Le tocó sufrir A él el delito Y fue directamente A buscarlo No es fiscal adjunto De Morón Es uno de los Fiscal adjunto Porque lo ponen Como defensor Ah fiscalía general adjunto Sí Sí correcto Bueno entonces Un funcionario Directamente Que está Está acusando Y fue directamente A buscarlo Una de las máximas Autoridades de Morón Dame un mensaje más ¿Qué dice la gente? Los quiero escuchar Ahí aparece el teléfono En pantalla Dale Los quiero escuchar A ver qué piensan Del accionar De este hombre de la justicia Dale Con la ausencia del Estado No queda otra más Que cuidarnos solos Las cosas nos cuentan Nos cuestan un montón Para que vengan Los amigos de lo ajeno A arrebatarlo Sí Mientras vos estás leyendo Fede Fric Aplaude El accionar Del hombre de la justicia Ahí está El aplauso de Fede Dale ¿Qué piensa la gente? No lo hago con más ruido La mayoría de las personas Piensan lo mismo que Fede Y que de Amboreana Dale Además ¿Qué haría? Porque conoce la ley Y a buscarla ¿Pienso la legítima defensa? Perdón No Es que no La legítima defensa Dice otra cosa ¿Qué dice la legítima defensa? La legítima defensa Dice que el riesgo Tiene que ser inminente Y el inminente Y va a sacar el arma Sí, va a sacar un arma No, chicos Porque no la sacó ¿Pero qué es que le dispare primero? ¿O que la tenga para castillar? No Desde el momento En el que él Lo va a buscar Tiempo después De que fue Robado a un familiar Ojo con esto Ese tiempo a vos Te inhabilita La legítima defensa Ojo con esto Por eso yo marco Que él fue ya con un objetivo Claro En recuperar su auto No era su auto Él no fue víctima del robo Fue víctima Una persona cercana Esposa, hija, familiar No tengo el dato Lo tiene Fede Que lo está chiquiendo En este momento Ahora Él fue a buscar Familiar Al delincuente Pero perdón ¿Se entiende? Que le dio legítima defensa Una distancia de tiempo Entre el hecho Del robo del auto Y el tiroteo Allí es donde a mí Me genera una duda Dame un mensaje más Dale Dame un mensaje más Por supuesto Voy a ir armado No regalado Los chorros Son chorros Y asesinos Corta la bocha Así que dale plomo Y punto Sea la circunstancia Que sea Porque los chorros Salen a hacer Sus pechorías No la gente Salen a fanar Los chorros salen a robar Claro Ahora Yo marco el ejemplo Del juez Damboriana Marco el ejemplo Del juez ¿Quién me fue? Venía de tirar ¿Se acuerdan? Sábado a la tarde Venía del polígono de tiro Venía con el hombre De seguridad Ocho delincuentes Bajaron y quisieron robar El hombre se defendió Tenía permiso Un gran Tirador Campeón argentino de tiro El juez de San Isidro Y se defendió Eso es legítima defensa Porque se daba en el momento Ahora ¿Cuánto tiempo pasó En este caso Que estamos analizando Desde el momento del robo De este funcionario judicial Que no fue El víctima del robo Ahí está el error Hasta el momento del tiroteo Ahí está el error A ver Marcamelo Explícamelo ¿Por qué te digo el error? Porque vos decís Salió a cazar al delincuente No, no dije salió a cazar Yo dije fue a buscar al delincuente ¿Y por qué no lo podés salir a buscar? Sí Si vos vas a buscar tu auto Lo que pasa es que vos esperás Teniendo la aportación No solamente legítimo usuario Porque recién sentía el comentario Pero podría aportar el arma Si es legítimo usuario No la puede aportar Si es Si tiene la aportación La puede llevar en la cintura Claro ¿Qué pasa? Él salió a buscar por el dato Que le dio su amigo Que le habían robado el auto Que quería hacer Un arresto ciudadano Como funcionario judicial Lo fue y lo persiguió Cuando llega y lo intercepta Ahí es cuando el delincuente Intenta sacar el arma Y el funcionario judicial Es el que le dispara Para hacer el arresto Domiciliario Sí En la calle Como usted lo dijo Ciudadanos Ciudadanos Bien Arresto ciudadano ¿No hubiese sido mejor Llamar a la policía Y que acompañe al funcionario judicial Para completar el arresto Bueno, pero me imagino Que en el trayecto ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí, claro Hay un llamado previo Hay un llamado Y ese llamado Era llegar al momento Que llegaba la policía Y se ve que no pasó eso Bien, pará Dame dos mensajitos Dame dos mensajitos de la gente Dale Miguel ahora también va a opinar Dale Al delincuente no hay que defenderlo Que sacó el arma Que robó siempre Se fijan en el reo Me harta Yo lo bajo Y uno menos La justicia defiende lo indefendible Y el inocente muere Sí ¿Qué es esa mujer Que no defiende a los delincuentes? Bueno No Dale, dale Está bien que lo persiga La mujer se llama Deni Y lo cagó a tiros Lo hubiese matado Así que se terminan estos lacras Hay que matarlos Porque ellos no tienen piedad No me quedan claros los mensajes todavía Todos, todos a favor de la justicia De la justicia Yo quiero marcar algo Porque no quiero que el otro lado Me digan Che, negro No Yo planteo nada más La distancia entre el momento del robo Si hay legítima defensa o no Exacto Yo tengo dudas todavía en eso Claro Ahora Quiero destacar y resaltar esto El delincuente Tiene que terminar preso Tiene que estar detrás de las rejas Tiene que cumplir una condena Ejemplar ¿Sí? Por cada delito que comete No que esté en la calle delinquiendo Que continúe robando ¿Se entiende lo que quiero yo? Sí Lo que planteo es justamente este tiempo Que no tengo el espacio La franja horaria En donde se dio el robo Hasta cuando el hombre de la justicia Fue a buscar al delincuente ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Lo tenés? No Preguntalo, dale Dame dos mensajes más Y voy con Miguel Ponce de León Dale Lo del funcionario judicial Es homicidio premeditado En cualquier lado Pero acá en Argentina Si sos juez fiscal o abogado Está todo pago Y lo del juez Que mencionaste Tampoco fue el de León de Quilmes No fue legítima defensa Ya que el juez Venía con el arma Pronta para disparar Y nunca se comprobó Que el delincuente Haya disparado Con el pistolón viejo Que le plantaron O si tenés plata Bueno, quedarse arreglando El auto Le cuento El auto del juez Tenía 12 disparos Era un colador El auto del juez En aquel caso Terminó siendo un colador Porque no solamente Disparó contra el hombre Que adelantaba El grupo de ocho Sino que el resto También estaba armado Y un auto blindado Y después salieron los cómplices Y continuaron disparando La verdad que Hay una pequeña gran diferencia Igual Tomo el mensaje Porque ese mensaje Está a favor de Denis Dale Miguel Te escucho En este caso Lo que tiene que demostrar Además Para que quede más racional Esta situación Es que fue inmediatamente A buscarlo Que además Llamó a la policía Y no que Hizo él de policía Para ir Ubicarlo Ponerse en el lugar Ver si el delincuente Se resistió Se resistía O no se resistía Y a partir de ahí Generar esta balacera Que le pegó directamente Al delincuente En el abdomen No es que En ese marco Intentó Hacer un acto Disuasivo O pegarle en una pierna O algo Le pegó en el abdomen Y en el torso Dame dos mensajitos más Dale El homicidio Es homicidio El tipo fue a matar Al delincuente Podría haber tenido Una réplica Y sería intimidación No portación ilegal Si hubiese sido Vos o yo Estaríamos presos Lo felicito A ese funcionario Que todos los delincuentes Se mueran Todo yo Ni en pedo No lo quiero tener preso Porque después Lo largan Y vuelven a robar Porque a ellos No les importa nada Y te matan Bien Dale Dale Ya vamos a volver Con este tema Tenemos un último momento Dale 2012 Dale Dale Último momento Exclusivo Premicia ¡Gracias!